Si yo pudiera morder la tierra toda, Fernando Pessoa. Si yo pudiera morder la tierra toda, y sentirle el sabor sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz, para poder ser natural. No todo es días de sol, y la lluvia, cuando falta mucho, se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad. Naturalmente, como quien nos extraña con que existan montañas y planicios y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda, y cuando se ha de morir, recordar que el día muere, y que el poniente es bello, y es bella la noche que queda. Así es, y así sea.